Grupo de Oro Presenta La situación económica y social de Michoacán precisa que se actúe con visión para insertar a la población desempleada en el ámbito laboral. Para ello, la capacitación es fundamental, expresó el gobernador Fausto Vallejo Figueroa durante la conmemoración del vigésimo aniversario del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán y CADMI. En lo que también fue la inauguración de las novenas jornadas académicas de esta institución, y luego de felicitar a los estudiantes por festejar hoy su día, Vallejo Figueroa mencionó que Michoacán cuenta con materia prima, voluntad de trabajo e inteligencia de sus habitantes, pero eso de poco serviría si no dispusiera de instituciones de capacitación como el CADMI, que brindan herramientas para que la población desarrolle su potencial. El ICADMI añadió, desde hace dos décadas viene trabajando para proveer a los michoacanos de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que les faciliten ocuparse para crecer como personas y mejorar sus condiciones de vida. Pese a las dificultades financieras por las que atraviesa la entidad, destacó, los sectores más vulnerables deben incluirse en el mapa laboral, como las personas con capacidades diferentes, y otorgarles herramientas que les permitan acceder a mejores condiciones de vida. En el marco de este evento, Vallejo Figueroa entregó reconocimientos a fundadores del ICADMI y déveló la placa conmemorativa del aniversario de esa institución educativa. Con imágenes de Víctor Saldaña, Agencia Cuadrati.